el de que vamos a ver el día de hoy créanme es de los mejores para usar con los red eyes y principalmente es por la habilidad familia se me gusta un nuevo vídeo de yugioh duelings vámonos de lleno a lo que es el deck primero que nada si quieren armarse el deck de red eyes principalmente van a estar las tres copias de la cría que es una carta sr de la mini caja más obviamente el red eyes que nos regalaron y la habilidad la habilidad es muy importante alzamiento del dragón negro la única restricción es que tenemos que tener siete monstruos de nivel 5 o superior en el deck esto es fácil de cumplir en rush duel básicamente son seis más el red es precisamente y a partir del turno 2 en adelante podemos devolver una carta luego mostramos una cría del dragón negro y se añade el red eyes a nuestra mano básicamente cambiamos una carta por el red eyes no importa si está en el deck o en el cementerio y aparte de eso le va a bajar a un monstruo del oponente 400 de ataque dándole la posibilidad al red eyes de poder superar cualquier monstruo sinceramente creo que si ese era el objetivo con haberle puesto una reducción de 200 era más que suficiente porque porque nada más tienen a lo mucho 2500 entonces con 200 serían 2300 éste lo pasaría por 100 pero aparte de eso tiene una pequeña restricción que es que todos los monstruos de nivel 7 no podrán atacar ese turno ojo creo que está mal escrito no sé si es excepto el red eyes o todos los monstruos de nivel 7 defecto no pueden atacar pues es una o la otra así hace falta aquí algo de la oración ya que el red y si puede atacar y como dice nada más de nivel 7 cosas de nivel 8 como por ejemplo el metalero que es el que vamos a juntar con este deck si va a poder atacar no habrá ningún problema ojito yo no tengo el metalero el tercer metalero por lo tanto le metí un monstruo precisamente de nivel 7 defecto por lo tanto si activara la habilidad no podría atacar con este wey entonces si hacen este pequeño cambio como yo lo hice tengan mucho cuidado pero la habilidad básicamente te hace que tu red ahí se puede invocar con un solo sacrificio ya que ya tienes la combinación y qué bueno que hicieron esta habilidad porque si no la verdad es que estaba muy difícil que pudiera sacar ambos monstruos o sea como nada más es una sola copia del monstruo de red eyes este wey casi nunca iba a poder hacer su efecto pues básicamente hicieron útil a este wey si no hubiera sido este wey como una carta rn incluso o sr del cambio cartas pero si ya con la habilidad ya se hace un poquito más viable y como es un monstruo pues básicamente se convierte en un monstruo de un sacrificio este wey ya podemos usar las cartas de roa las cartas de heavy metal podríamos sacrificar al red eyes para poder invocar este wey y como sacrificamos un monstruo de sacrificio precisamente va a poder activar efecto destruir una carta del oponente con menos nivel y luego bustearse su ataque también este wey si lo sacrificamos al red dice ya puede activar su efecto y bajarle un poco de ataque al oponente esto no va a ser tan viable pero obviamente si tu oponente tiene un monstruo de nivel pues más o menos decente o sea por ejemplo si tiene con boca al cráneo yo creo que no es tan guau porque no lo vas a bajar tanto pero si tiene un monstruo de nivel 8 por ejemplo 2500 ahí sí le puedes bajar mucho de ataque pero bueno también tenemos el soporte del caballito de mar con los tres caballitos más cinco cartas de aqua luz va a tener un poco más de recursos también tengo un poco más de recursos con los curi bots ojo no son necesarios si no quieren meterlos pueden meter otras cartas de hecho pueden meter más este pues de cartas de magia y trampa pero bueno también tenemos el monstruo que se aumenta un nivel básicamente las cartas más importantes de roa están aquí el turno trueno para poder bajarle un poco el ataque al oponente al cabo que muchas veces vamos a tener más recursos de los que necesitamos en principalmente tienen esto y esto los redes que hablamos y ahora sí las cartas tables aquí pueden meter las que ustedes deseen sinceramente obviamente como abrimos la nueva caja pues vamos a tener unos cuantos ciclones se abrieron la anterior caja también tienen martillazo para poder estudiar un poco de back row ahorita ya es más importante estudiar el back row porque principalmente porque todo el mundo tiene ruina generalizada la mejores table del formato como dije en mis vídeos pasados si quieren gastar poquito pero para buenas cartas sí o sí comprense la promoción de la ruina van a tener una muy buena staple por menos de 1000 gemas y aparte la posibilidad de sacarte cartas buenas de la caja como el ciclón fantasma como el recital y como también la barrera que hacen estas dos últimas que no hemos hablado cuando tu oponente ataca esta reduce 400 de ataque a un monstruo oponente la verdad es que es muy buena incluso pienso en quitar no sé esta por ejemplo por otra copia de esta y es una carta r así que está muy bien y el recital si nada más nos queda un solo monstruo en campo no importa si está boca arriba o boca abajo podemos parar un ataque ojito está mal escrito la carta entonces no se dejen llevar es cuando tú tienes un solo monstruo en campo pero bueno esa fue la explicación del deck vámonos a las repeticiones estas repeticiones fueron los duelos para llegar al rey de duelos eso quiere decir los duelos cardíacos pero si quieren ver más duelitos los invito al canal del twitch links en la descripción eso fue la semana pasada que jugamos de todas maneras el día de hoy seguramente estaremos jugando el festival goja rush con este de edición ya el día de ayer estuvimos jugando la goja rush ya llegamos a el rush power max así que ahora sí si quieren ver esos duelos vean el directo de ayer ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan primer duelito un wey que iba a subir de rango no me acuerdo si iba a subir a rey de duelos o qué onda pero bueno spoilers le vamos a ganar obviamente estos son mis duelos para subir a rey de duelos vale nada más coloca tres cartas una carta boca abajo regresamos una carta para poder sacar esta regresamos al curry bot invocamos de manera especial al red eyes invocamos a estos dos podría atacarle con el otro pero dije no para asegurar vamos a atacar con 1400 al cabo que de todas maneras nada más son 200 de diferencia está bien invoca ese invoca ese martillazo nos destruye la carta boca abajo y tiene el rey gigas lo bueno es que se está acabando su recurso entonces ya sé que no nos va a hacer mucho daño pero si logró sacar sus regis por cierto ya sé que es dragias pero siempre le digo rey gigas vale invoca doble tira al cementerio destruye dos robamos y tenemos precisamente tres de estos entonces primero recuperamos con este wey la carta sacrificamos sacrificamos al mismo wey ahora sí para activar su efecto giramos el cementerio le baja ataque y cualquiera de los dos puede superarlo no importa qué tiene la carta de trampa del límite fantasma no importa no nos baja mucho no tenemos tantos demonios en el cementerio creo que nada más tenemos uno así que nada más baja 100 boom atacamos boom atacamos y lo mismo límite fantasma no tenemos muchos de aqua nada más tenemos dos pero bueno si era lo mejor que puede hacer bajarnos 200 de todas maneras esto es y la verdad gente es que esta carta de límite fantasma nunca fue tan buena o sea cuando empezó el juego y uno de los decks metas era el deck de dragones pues era un poco decente la carta contra el deck de dragones era muy bueno porque es un de que te llena el cementerio de dragones no entonces ahí sí te servía pero como también había otros decks la verdad es que era como que bueno uso una o dos copias a lo mucho pero ya ahora que hay más decks hay más diversidad y ahora sí es menos potente esta cosa digo sigue siendo buena contra el deck de dragones pero únicamente es contra el deck de dragones de verdad es a cualquier otro deck ya siempre tienen diferentes tipos de monstruos dentro de su deck por ejemplo yo aquí tengo agua tengo demonios y tengo dragones digo no no es el drag es es el red ice pero si tengo diferentes tipos por lo tanto nunca va a bajar tanto con esa carta por lo tanto la carta que saque yo la carta de la barrera es mucho mejor es asegurado desde turno 1 asegurado 400 ataque que pierde el oponente y es más viable contra diferentes decks y lo mejor de todo es que es una carta r entonces sí le recomendaría mucho mejor esta carta y la carta sr de antes segundo doblito contra un yuga vamos a ver qué nos tiene preparado vale empezamos un poco saca ese güey robó una carta saca ese güey robó otra carta que raro que haya sacrificado a ese pero bueno medicina azul ya ya con eso sé que no hay tanto pedo saco al dragón quitamos el ciclón porque vi que no tenía ninguna carta ponemos ese güey invocamos a este digo ok me voy a conservar el dragias para un siguiente turno le hacemos el máximo baño posible destruimos lo mejor posible tiene a esta se me olvidó que había sacrificado por completo pero bueno no le sirvió de mucho 700 vale la cría tiene tortuga ya con eso dije no pues si no no es un deck tan guau rey gigas dos cartas boca abajo usa el límite digo ok vale no hay pedo buggy se recupera otros mil la guitarna se bustea barrera qué bueno que nos atacó primero con este ruina generalizada digo de todas maneras le íbamos a parar con lo que sea pero sí si nos hubiera atacado primero con esta hubiéramos activado ruina luego luego hubiera tenido que atacar con la otra hubiéramos activado la barrera entonces sí era GG sí o sí le habíamos limpiado dos monstruos grandes como dije en estos momentos ya hay muchas staples por lo tanto piénsenle muy bien si meter ya sea martillazos o ya sea la nueva carta de ciclón siguiente duelo contra una roaming se unió es la hambrienta con la nueva habilidad de hambrienta vamos a ver sacamos la cría nada más colocamos tres cartas sacrificamos para este wey nada más para obligarlo a tener algo chingón por lo menos ok no hace nada eh martillazo destruimos una carta boom sacrificamos y invocamos al rey gigas y invocamos a este nada más para atacar atacamos ruina ok no hay pedo atacamos directamente con este vale ya por lo menos nos quitamos dos cartas GG evoluciona roaming ahora está bien cabreada invoca doble roaming pia para recuperar artista veloz sacrifica por la carta que sacó con la habilidad el punto le bustea mil digo trescientos perdón al cemento del dragón recuperamos y ahora si se viene lo bueno le bajamos sacrificamos para el red ice y sacrificamos para este wey invocamos recuperamos sacrificamos para este wey y ahora si se bustea destruye la carta y GG par miado aquí tenemos la opción también de sacrificar al red ice y ya con eso destruíamos y listo pero decidí sacrificar los monstruos más débiles y dejar al red ice ahí al cabo que al red ice siempre lo podíamos recuperar último duelito contra roa no me acuerdo si este fue si este es para subir a rey de duelos precisamente este fue el último duelo el duelo decisivo lo malo es que empezamos y empezamos un poco mal todo set para robar cinco cartas ver que tal es un deck unga bunga con puro monstruo de 1500 ya con eso dije uff papu me salvo un poco no hay tanto problema martillazo destruimos una carta quito la barrera hago la habilidad para sacar a este wey bajamos un poco el ataque sacrificamos vamos a sacrificar todo y este va a destruir otro monstruo de ellos pum le hacemos el máximo daño posible le bajamos la mitad con nada más eso scuribots no puede activar efecto sacrifica por el rey gigas decide no atacar digo uff papu ya con eso la armamos activamos efecto para que se bustee sacrificamos para invocar a otro metalero activa el efecto destruimos busteamos tiene barrera no hay pedo no nos baja tanto pum pum y ggs easy gracias a los metaleros gracias a que sacamos unas buenas cartas con cada robo y gracias al buen deck logramos subir a rey de duelos y ojito yo sé que aquí usé a Luke y pareciera que Luke es el de la habilidad pero no mencioné que en realidad es habilidad para todos seguramente en la miniatura puse algún otro personaje para que se entienda que es cualquier habilidad digo cualquier personaje perdón pero sí el deck es bueno yo creo que esta es la mejor combinación para Red Ice ya que pues el metalero usa muy bien un monstruo de sacrificio pero sí en sí la habilidad simplemente hace que la cría del dragón sea muy útil le sacaron las tres crías sí les recomiendo este deck pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo les mando a todo el mundo un gran saludo y nos vemos en la próxima bye bye